Hola discípulos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy seguimos en Terrenoth y lo seguimos haciendo con Rumbown, ese juego de aventuras que nos propone que adoptemos el papel de los héroes de Terrenoth y nos enfrentemos a distintos males y dificultades. Volvemos a ver otro pack de aventuras, este es el segundo que ha salido, sigue teniendo el mismo formato que el anterior, el mismo tipo de caja y de tamaño de caja, se llama Las montañas se revelan y nos ofrece exactamente lo mismo, nuevas cartas de aventura, de recursos y de aptitud que podremos mezclar con las de la caja básica para aumentar así la variedad de cartas y aumentar la rejugabilidad en el sentido de que nuestras aventuras, es decir, cuando juguemos una partida u otra, al tener más cartas sean más distintas ya que es más difícil que se pueda repetir el mismo tipo de aventuras o recursos y demás. Y también nos trae a un nuevo héroe que creo que se llamaba Ninnok, no recuerdo exactamente si creo que es Ninnok, que es este que viene aquí en la portada, con su nueva tarjeta y tokens de combate del personaje y también los tokens nuevos asociados a los recursos que trae. En esos tokens tendremos un icono nuevo, si no tenéis ninguna otra expansión será para vosotros un icono nuevo, si tenéis el resto de expansiones canceladas hasta ahora, pues no será nuevo porque ya lo conoceréis. Pero bueno, vamos a ver las montañas se revelan de Rumba, comenzamos. Bueno, aquí tenemos el contenido de este pack de aventuras de las montañas se revelan, pues como siempre nos trae un personaje nuevo que es Ninnok de la hoja afilada, esta es una miniatura que también tenemos en Descend, viajeras tiene en la segunda edición, pero viene en una expansión de héroes y monstruos, no viene en la caja básica, tenemos evidentemente la miniatura, la tarjeta de ese personaje, por este lado es lo de siempre, un poco de ambientación, el atributo de preparación cuando se prepara, las monedas, la mano, de dónde sale y sus tokens, y por el otro lado tenemos sus atributos, los dados que lanza, la vida y demás, y las habilidades especiales que tiene. Esto es exactamente igual que el resto de personajes, no tiene ninguna cosa nueva. Tenemos evidentemente tokens, y tenemos los tres tokens de Ninnok y luego pues otros tokens nuevos, que serán los que representan el equipo que viene en el mazo nuevo de recursos. De los tokens nuevos viene este icono que es el icono de carga, si no tenéis la primera expansión de escenario que salió, pues será la primera vez que lo veáis, y este icono de carga es bastante interesante porque hace daño, y es un daño imparable, es decir, una vez que tú ejecutas durante un combate un token que muestra este icono de carga, ese daño no se puede tener, ni con escudos ni con nada, es un daño que el enemigo se va a tragar sí o sí. La contraparte, ¿cuál tiene? Que en el momento en el que tú durante una ronda de combate ejecutas este token de carga, ya no te puedes volver a defender, ¿vale? En la siguiente, ¿sabes? Si luego te ataca tu contrincante, pues ese daño no se lo vas a poder parar, porque no te puedes defender. Lo que representa es que has cargado contra él y te has quedado un poquito expuesto, por lo tanto hay que intentar gestionarlo y dejarlo para el final. Luego, ¿qué más tenemos? Obviamente nos viene una hojita con las reglas de cómo usar esta expansión, este pack de aventura, pero bueno, como veis es una única hoja, ¿vale? O sea que no viene nada del otro mundo. ¿Qué es lo que nos trae? Bueno, pues tenemos 5 cartas nuevas, bueno, en realidad son 15, 5 por tipo de aventuras, de exploración, de aventura social y de combate, ¿vale? Son 5 cartas nuevas. Estas cartas nuevas son cartas genéricas, por lo que lo que haremos es añadirlas a las cartas genéricas de aventuras que tenemos. Ya sabéis que al preparar un escenario de runbound, pues lo que hay que hacer es coger las cartas genéricas de aventuras y mezclarlas con las cartas de aventura en concreto del escenario que queremos jugar. Bueno, pues juntaremos con las genéricas estas 5 cartas de cada tipo que tenemos y así aumentamos la variedad de aventuras y va a ser más difícil que se nos repitan las aventuras genéricas entre una partida y otra. Y por último tenemos estos 2 mazos, el mazo de recursos, este viene catalogado todo ello con la letra E, ¿vale? Así que en la preparación de la partida hay que elegir 3 mazos de recursos. Hasta este momento tenemos, creo que si esta es, 5 mazos de recursos, pues hay que elegir 3, ¿vale? Pues el A, el B, el C y el E, ¿vale? Si queremos usar este, pues obviamente este es uno de los que tendremos que elegir. Y luego el mazo de actitud, pues es similar, ¿vale? En este caso el mazo de actitud, como veis es todo de espíritu, ¿vale? Tiene ahí el espíritu. Si queremos que estas cartas estén en juego, entonces durante la preparación de la partida hay que elegir 2 mazos de fuerza, 2 mazos de mente y 2 mazos de espíritu. Pues si queremos usar este, este tiene que ser obviamente uno de los que elijamos para formar el mazo total de cartas de actitud. Y esto es todo lo que nos trae las montañas, se revelan. Bueno, como veis el tamaño de la caja es pequeño porque el contenido pues tampoco es muy abundante, pero lo que nos ofrece es eso, es aumentar la rejugabilidad o la variación entre partidas en cuanto a que las cartas va a ser, vamos a tener mayor número de ellas y por lo tanto va a ser más difícil que se nos repita el mismo tipo de aventuras entre partidas. Así que bueno, por nuestra parte nada más, muchas gracias por pasaros por el canal y hasta nuestro próximo vídeo. ¡Gracias!